Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a hablar del uso de cámaras de videovigilancia en institutos. Vamos a dividir el vídeo en tres partes. En la primera de ellas vamos a hablar con una experta en protección de datos que nos va a comentar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer y a veces qué es lo que se hace. En la segunda parte vamos a ver muy brevemente cuáles son los costes de hacer una instalación de cámaras de videovigilancia en un instituto, después de haber preguntado a varias empresas y haber hecho una media estimativa y en tercer lugar vamos a preguntar a un profesor de filosofía cuáles son las implicaciones tanto morales como a nivel educativo de instalar cámaras de videovigilancia en un instituto. Hola, pues aquí estamos con Marina Ferragut que es delegada de protección de datos en G.R.A. Consultores y ella nos va a dar una imagen de lo que serían los aspectos técnicos y legales de la grabación de imágenes en institutos. Hola Marina, muchas gracias por acceder a esta entrevista. A ti por invitarme. Muy bien, pues vamos a comenzar y lo primero de todos, ¿por qué grabar dentro de un colegio o de un instituto? ¿En qué casos debería de grabarse? En la práctica lo que estamos viendo es que se está grabando bien para lo que sería la integridad y la seguridad de las propias instalaciones de los centros educativos. En otras ocasiones también es por posible conflictividad dentro de lo que son los propios centros. También hay una tercera casuística que es también para el control de los propios trabajadores, de lo que es personal docente o las personas que trabajan en el propio centro. Y en menos ocasiones, pero en algunos casos también, porque algunas de las grabaciones también se utilizan en lo que es el propio sistema educativo en el que se hacen grabaciones y ya pues los docentes las utilizan como su propio método de enseñanza. Muy bien. Y entonces, ¿esto sería una práctica que sería para cualquier tipo de centro o sería para cierto tipo de centros? A ver, en la práctica estamos viendo un poco de todo. Realmente se da más en secundaria el tema de la videovigilancia dentro del centro. Es donde más, digamos, más vandalismo puede haber y más problemas, ¿no? Pero además conflicto en general. Y después también se da mucho en tema de educación infantil, guarderías, porque los papis cuando son los nenes muy chiquitines quieren ver lo que están haciendo sus nenes. Yo ahora tengo un nene pequeño y lo entiendo. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ya en los aspectos puramente legales. ¿Qué es legal? ¿Qué no es legal? ¿Dónde se puede grabar? ¿Dónde no se puede grabar? Coméntanos, desde la ley, ¿qué es lo que dice la ley? A ver, en principio aquí tendríamos que tener en cuenta dos normativas. La ley de protección de datos y después lo que sería la normativa de lo que es la intimidad, propia imagen. Claro, tengamos en cuenta que son derechos fundamentales. A ver, no es cualquier ley. Entonces, teniendo esto en cuenta, grabarse se puede grabar con una serie de condiciones. A ver, a priori se puede grabar lo que solían para lo que son las propias instalaciones, para lo que sería la ciudad, las propias instalaciones, no hace falta poner cámaras dentro. Es decir, se podían poner cámaras en lo que es el propio centro educativo. En el perímetro exterior, ¿no? En el perímetro, correcto, para comprobar que no entra nadie a hacer ninguna maldad. Fuera del horario lectivo. Exacto. Y sobre todo en este caso se puede grabar fuera del horario lectivo. ¿Vale? En el horario lectivo se puede grabar, sí. Con el consentimiento, bien, de los padres cuando son menores de 14 años, y a partir de los 14 con el consentimiento de cada uno de los alumnos. También tengamos en cuenta que tenemos que tener el consentimiento de los docentes. Porque también está siendo grabado. Correcto. O de los docentes o las personas que trabajen en el... Conserjes, personal de limpieza... Etcétera. Se puede grabar en lo que es el perímetro del centro, para poder, fuera de horario laboral, para comprobar que efectivamente no entra nadie a hacer ninguna maldad. Esto sería con la finalidad de la preservación y la seguridad de lo que son las instalaciones. Se puede grabar también dentro del centro, en lo que serían los pasillos y las zonas públicas. La entrada, el pasillo, el patio, ya para temas o bien de vigilancia de los propios menores o de los propios alumnos, o bien también para lo que sería la prevención de que se haga alguna maldad, incluso algún delito, dentro del propio centro en horario escolar. ¿Dónde no se puede grabar? No se puede grabar, obviamente, en vestuarios, cuartos de baño o zonas, digamos, privadas, como por ejemplo, la típica sala que tienen los profesores o las personas que trabajan allí para poder descansar. Esa cocinita que tenemos allí con el microondas para poder estar allí relajados. Allí tampoco se puede grabar. Vale. Se requiere el consentimiento expreso de todos los miembros de la comunidad educativa, como has dicho. ¿Qué pasaría si alguien se niega? A ver, lo que son los trabajadores se pueden negar y no se pueden negar. Es decir, se pueden negar a aparecer en esas imágenes si se utilizan para otras finalidades, como por ejemplo, promocionar el centro. Subimos un vídeo a internet porque se ha hecho un partido de fútbol. O sea, se pueden negar. Pero si lo que están haciendo es grabar para el control laboral, no se pueden negar. Ahí el consentimiento no nos sirve. Es decir, solamente tendríamos la obligación de informarles a los trabajadores de que vamos a realizar ese tratamiento, que es para el control laboral. O sea, si es para controlar laboralmente a los docentes, por ejemplo, sus horarios de entrada, de salida, ahí no necesitaríamos su consentimiento. Pero sí la obligación de informarles. Si dijéramos que es para control de disciplina y luego empleáramos, no se podría utilizar porque no ha sido informado. Correcto. Y después, a efectos de alumnos, a priori los alumnos se podrían negar o los padres de los alumnos menores de 14 años se podrían negar a lo que hacemos en la práctica. Porque nos vamos a ponernos en el caso práctico. Tenemos un instituto o un centro educativo del tipo que sea, se graba a ese alumno. Y necesitamos esas imágenes porque resulta que ha habido un hurto, ¿no? Alguien se ha dejado allí la mochila y alguien la ha cogido y se la ha llevado. Y aparece uno de esos alumnos que no ha dado su consentimiento. O que se ha negado expresamente. O que se ha negado expresamente a ello. Lo que hacemos es pixelar la imagen. Vale. Para que no aparezca esa persona. ¿Y si el que ha cometido el delito es esa persona? ¿Se podrían emplear esas imágenes? Ahí lo que hacemos, o sea, lo que se hace en derecho siempre es ponderar. Es decir, tenemos un derecho a la protección de datos personales, tenemos el derecho a la intimidad, a la propia imagen. Y después tenemos otros derechos con los que en un momento dado puede chocar. Por ejemplo, si se trata de un hurto, yo entiendo que el juez o la persona que tenga que valorar esto en un momento dado, un inspector, por ejemplo, o la persona que tenga esa autoridad, ponderará. Ahora, sí, el derecho a la intimidad vale más que el hurto. Yo entiendo que vale más en este caso el derecho a la intimidad, pero eso es mi opinión profesional. Y luego ya veríamos en la práctica cómo se conduciría esto. Si hay, por ejemplo, una agresión física, aun por mucho que hayas dicho que no, si te han grabado cometiendo una agresión física, obviamente ese vídeo se va a utilizar. Se va a utilizar. Vale. Entonces, resumiendo, si es para un control de disciplina, sí que se requiere tanto el aviso como el consentimiento por parte de toda la comunidad educativa, en caso de que no dieras tu consentimiento y aparecieses por ahí en una cinta que interesara por lo que fuese, se te pixilaría. Si eres tú el responsable del delito, se tendría que ponderar. Correcto. Y si es para control de las labores del personal docente, entonces no se podrían negar, ni siquiera se requiere su confirmación, solo bastaría con, sería necesario, de hecho, eso sí, informarles. Informarles. Previamente. Previamente de que se va a hacer ese tipo de control. Sí, importante también el tema de la videovigilancia, tener los carteles informativos. Siempre. Siempre en todas las zonas donde haya cámaras. Olvidémonos de cámaras ocultas y olvidémonos de no poner cartel. El cartel hay que ponerlo siempre. Vale. Otra cuestión por el tema de privacidad, tú recomendarías siempre que fuese por cable, nada de Wi-Fi ni historias. Sí, nada de Wi-Fi. El cable es seguro. El cable se tiene que pinchar, pero el Wi-Fi está en el aire. El Wi-Fi, por mucho que te hablen de un cifrado seguro, el Wi-Fi se puede piratear. Siempre hay alguna manera de poder pincharlo. Vale. Otro aspecto que también preocupa bastante al profesorado, a mí como profesor me preocuparía. ¿Se puede grabar dentro del aula? A ver, dentro del aula a priori se puede grabar siempre que haya consentimiento por parte de los alumnos, barra padres, madres, tutores de sus alumnos menores de 14 años y obviamente de la persona docente que está allí dando la clase. Siempre que la finalidad sea adecuada. En este caso, lo que nos hemos encontrado en la práctica es que hay a lo mejor algunos formatos educativos que requieren de la grabación. Para bien, por ejemplo, expresión corporal, ver cómo los nenes están con el tema de la psicomotricidad, ver cómo avanzan. Estoy poniendo ejemplos, pero vamos, vosotros que os dedicáis al tema este... Investigaciones, cosas de su estilo. Eso sí, esos consentimientos tienen que ser específicos. Es decir, vamos a grabar tal clase, tal día. No valdría decir al principio de curso, oye, que te vamos a grabar. No. No, tendría que decirte, te vamos a grabar esta clase o estas clases con esta finalidad específica. Exacto, o bien vamos a grabar 10 clases porque vamos a hacer un proyecto de 10 clases, ¿no? Por ejemplo, pero hay que especificarlo, no se puede grabar, como bien decías tú, a lo loco. Vale. Y una última cosa, por mi parte, al menos, si no quieres añadir nada más. Tenidme en cuenta que estamos hablando de que esto se trataría de vigilar o bien, bueno, de comprobar si el profesorado, por un lado, poder comprobar que el profesorado, los trabajadores están haciendo su labor, y por otro lado, evitar agresiones, maltrato del material, etcétera, o sea, vandalismo, ¿vale? Esto no sería, no se debería de aplicar en un instituto donde no hay problemas ni de un tipo ni del otro, o sí. ¿Qué es lo que nos dice la ley y qué es lo que nos dice el sentido común al respecto? Vale, la ley ahora mismo sí que permite realizar este tipo de grabaciones con la finalidad de, vamos a decirlo, de manera preventiva. Aunque en el centro no haya ninguna motivación de por qué tenemos que ponerlo, porque todo va bien. Vale, a priori se puede. ¿Qué ocurre? Primero también, seamos justos, la ley y los jueces están vivos, es decir, esto puede ir evolucionando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ya te doy mi opinión profesional, personal. Yo no veo el por qué haya que grabar. Pero eso te digo, es mi opinión personal. El estar grabando a menores de edad... O a mayores de edad que están estudiando, o a profesores. ...pudiendo aplicar, además se lo dice la norma, si se pueden aplicar fórmulas que sean menos invasivas a la intimidad, debe de irse siempre a la forma menos invasiva de la intimidad. Entonces, profesores, por ejemplo, sistema de fichaje para saber cuándo entran y cuándo salen. No hace falta estar grabándoles. Es muchísimo... Vamos, personalmente me parece una barbaridad. A los menores, tema de vandalismo. En lugar de poner cámaras, pongamos personas que estén ahí en los pasillos vigilando a... O cierra la puerta del baño. O cierra la puerta del baño, no sé. Tiene que haber otras maneras. Yo no estoy dentro de lo que es el propio sector. Vosotros sabréis mejor que yo las soluciones, ¿no? Que se pueden aplicar, pero me consta que en otros institutos, algunos de ellos son o han sido clientes míos, no se graba en los pasillos. Hay un monitor en cada uno de los pasillos y es el que está vigilando. Luego, otro aspecto que también me interesa es... Con las imágenes, estas imágenes, por ley, no pueden estar más de un mes. Correcto. Salvo que tengan que ser bloqueadas para algún tipo de proceso legal que se haya iniciado o alguna cosa de esas. El propietario de las imágenes sería, en primera instancia, el centro formativo, con lo que sería el director. Y en segunda instancia, en el caso de centros públicos, sería la Consejería de Educación. Pero entiendo que hay que informar de quiénes son las personas que tienen acceso a estas imágenes y además entiendo también que estas personas no pueden mirar estas imágenes. ¿Por qué sí? Con lo cual, el tema de monitores quedaría totalmente desterrado. Desterradísimo. A ver, para hacerlo bien. Para hacerlo bien, ¿había qué? Obviamente, si hay que contratar una empresa seria de videovigilancia. O si vamos a hacer nosotros la instalación, que alguna gente, pues a lo mejor a la persona de plástica, de pre-tecnología, alguien que es así, alguien más... Vamos, básicamente hacerlo bien. Que esté bien en un disco duro, que haya una copia de seguridad, que sería, pues yo, que se hiciera una copia de seguridad de estas imágenes. Que al mes se borre todo de forma automática. Que al mes se borre automáticamente todo. Y sobre todo, y muy importante, que el acceso, como bien decías tú, que el acceso esté autorizado y controlado. Es decir, cualquiera no puede estar viendo las imágenes porque sí. Ni siquiera el responsable. O sea, yo no podría usar las imágenes para ver qué tal fue ayer por el pasillo. No, no. O para ver cómo se viste quien sea. A ver, en la práctica ya cada uno hará lo que su conciencia... Pero legalmente no se puede. Pero legalmente no se debe de poder. Y obviamente, olvidémonos de esas pantallas que hay ahí con todas las imágenes de todas las cámaras que hay reproduciéndose. Eso olvidémonos, y más, saliendo menores de por medio. Lo suyo es que se graben esas imágenes. Caso práctico, es una cámara que enfoca en parte al parking y resulta que alguien le ha rayado el coche a un profesor. Caso práctico. Y entonces, habría que entrar en esa franja... Pero además es que solamente habría que entrar en esa franja horaria. La persona autorizada, que a priori será el director, mirará qué ha pasado. Esas imágenes se sacarán de lo que sería la propia grabación. Se bloquean, se mantienen bloqueadas mientras hubiera investigación de lo que haya podido ocurrir. Pero solamente personas autorizadas. Vale. ¿Crees que nos hemos dejado algún aspecto legal en el tintero que te gustaría comentar? Pues yo creo que a priori no. Lo que sí que me gustaría incidir es en el tema de la ponderación. Que a lo mejor la gente no... La gente cree que la ley dice blanco o negro, pero la ley no dice blanco o negro. Y más en temas cuando tiene que ver con nuevas tecnologías. Aquí la ponderación es súper importante. La finalidad, ¿para qué estamos grabando? La finalidad esta nos la cumple. Se puede hacer de otra manera que sea menos invasiva, sobre todo pensando en los menores. Y en los profesores. Exacto, y en los profesores también es muy fácil poner las cámaras. Y así es una manera también disuasoria. Realmente la mayoría, en los casos que he conocido yo, las cámaras son más por un tema disuasorio. Y apenas las han utilizado para temas anecdóticos. Lo que sí que claro, la administración pública es diferente porque dependéis de consellería. Y tenéis vuestros propios asesores dentro de lo que es la consellería. Pero sí que a centros privados esto hay que hacerlo bien. No vale, tengo un amigo que hace esto. No, no. Me compra unas cámaras ahí. Exacto, no. Hacerlo bien. Que hablen con sus asesores, con sus consultores en protección de datos. Con su delegado. Porque tienen la obligación de tener un delegado de protección de datos cuando hay datos de menores. Y que lo hagan bien. Vosotros entiendo que en vuestra empresa habéis instalado bastantes de estos sistemas, tanto en colegios públicos como privados. En públicos hace ya algún tiempo. Nosotros no hacemos la instalación. Nosotros lo que hacemos es la parte técnica y legal. Es decir, tú vas a hacer una instalación y nosotros lo que hacemos es decirte, mira, sí la puedes hacer, pero la puedes hacer así y así. Y además necesitas un informe de riesgos o necesitas una evaluación de impacto. Pues lo que la normativa te indique que tienes que realizar en este caso sería lo que llamamos una evaluación de impacto. Ver hasta qué punto esas cámaras ahí están consiguiendo la finalidad que tú quieres. O bien nos estamos excediendo y vale la pena hacer otras maneras. En mi caso, los colegios que he llevado yo no ponen cámaras en los pasivos. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y nada, espero que nos veamos en un futuro. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, que se está yendo muy bien el canal. Muchas gracias. Hasta luego. En cuanto al coste de una instalación de estas características, más o menos todas las empresas vienen a tener unos costes similares y a dar unas respuestas muy parecidas. Fundamentalmente que depende de cuántas cámaras se quieran poner, qué tamaño tenga el instituto. Pero para hacer una instalación bastante completa en todo el instituto, más o menos, estaríamos hablando de unos costes de entre 4.000 y 6.000 euros. Así es que, bueno, más o menos esto serviría como un valor orientativo para saber cuánto nos podría costar poner cámaras de videovigilancia a lo largo de un instituto de enseñanza secundaria de tamaño medio. Desde la filosofía se debe de entender la cuestión sobre el uso de las cámaras de vigilancia en las escuelas, desde la distinción entre seguridad y libertad. También tenemos que contemplar la perspectiva de diferenciación entre la autoridad y la legitimación y, sobre todo, de manera más concreta e incisiva, la distinción kantiana entre autonomía y heteronomía moral. Desde la seguridad y la libertad, en efecto, muchas veces se ha utilizado el emblema de la seguridad nacional para que algunos estados restrinjan las libertades individuales, también en caso de estados democráticos. Por otra parte, en el prisma de la libertad, el filósofo francés Jean-Paul Sartre habla de la libertad como aquello que nos caracteriza como humanos, aquello que es propio de la existencia, justo aquello que es un derecho inalienable o irrenunciable para nosotros. Sin embargo, la libertad del sujeto se ve constantemente amenazada por la libertad de los demás, por la mirada del otro. Así que, aunque nos guste observar a los demás, siguiendo a Sartre, no nos gusta ser observados y descubrir que en el otro a uno mismo, como un guayer pillado en fraganti, pues nos pone como mínimo nerviosos. Por eso dice Sartre que el infierno son los demás. Las cámaras de vigilancia en la convivencia cotidiana humana son como ojos que continuamente invaden la intimidad y cuartan la libertad, aunque a diferencia de los ojos de las demás personas, no te puedes ver reflejado en los ojos de los demás. invaden la propia privacidad sin poder invadir la suya, la del ojo de la máquina. Así que difícilmente puede ser que asumamos su uso sin pensar que invaden nuestra libertad. Así es que tanto seguridad como libertad, aunque necesidades fundamentales y definitorias del ser humano, son a la vez difíciles de aunar o compaginar en la vida cotidiana. Así que buscaremos otro pilar básico de su difícil y pretendido equilibrio en esta dicotomía, que también se establece entre autoridad y legitimación. Vamos a ver esta nueva contraposición. Apelando al estudio del filósofo y sociólogo alemán Max Weber La autoridad puede ser tradicional, carismática o legal-racional. Enlazando con el uso de las cámaras de vigilancia en los colegios, difícilmente podrían éstas restituir la fuerza de la pretendida autoridad perdida, puesto que lo que hacen es externalizar la función de la propia autoridad docente y delegarla a través de esta tecnología a decisiones de otras personas ajenas, sea directivos, inspectores, policías, jueces, haya quien se halle detrás de la cámara. De esta manera no se podría percibir por parte del alumnado La autoridad que le sería propia al docente y su autoridad carismática, la que va ligada a su propia función, se diluiría absolutamente. La legitimación racional-legal, según Max Weber, es la que debe ser aceptada por acuerdo común por todos los ciudadanos, independientemente de sus roles y funciones. Si no hay una aceptación común de éstos mecanismos de vigilancia y si éstos, además, provocan la pérdida de la autoridad carismática del docente, tenemos un serio problema, el cual a su vez enlaza con la tercera de las distinciones nombradas en un principio, la de la autonomía y heteronomía moral de Kant. Vamos a ver. Para los nostálgicos de un liderazgo tradicional sería necesario implantar estas cámaras incluso dentro de las aulas, apelando a una supuesta autoridad perdida por parte del docente. Pero no se ve que el docente actual, por parte de estas personas, no se ve que actualmente ejerce una labor muy meritoria de diálogo con sus alumnos en aras no sólo de su educación en conocimiento, sino también en valores. Esto es propio de nuestras sociedades democráticas y de la propia autoridad racional-legal a la que se refiere Weber. Y no sólo se ejerce en la escuela, sino que también es propio de la actual educación que ejercen las familias en democracia. Conectando ahora sí con el pensamiento de Kant, el objetivo de la educación en niños y adolescentes sería también la formación correcta de su personalidad, en base a una ética del deber, que distinga claramente lo correcto de lo incorrecto o adecuado de inadecuado, y que en esta construcción los jóvenes lleguen a pensar por sí mismos de manera autónoma. Claro está que este desarrollo personal está en contraposición a medidas de coerción externas que eviten que pienses por ti mismo, como es el caso. Por lo tanto, utilizar medios tecnológicos de esta índole es contraproducente para el desarrollo de la personalidad. Y respecto a la labor docente, puesto que los profesores tenemos el deber de educar en valores y de conseguir la autonomía moral de nuestros alumnos, las cámaras de vigilancia en las aulas o incluso en zonas comunes provocarían lo contrario al efecto deseado. A saber, una especie de represión de los actos de socialización naturales que a su vez podrían tener el efecto de quizás una ansia desmedida por infringir normas y efectuar acciones prohibidas en los ámbitos fuera de su vigilancia, quizás a la manera freudiana, con liberación de instintos desmedidos y sin controlo. El conseguir la deseada autonomía moral de la que hablaba Kant, o si se quiere en términos psicológicos, una correcta construcción de la personalidad requiere una educación en valores que no se consigue de ninguna manera en un ambiente en el cual no se perciba por parte del sujeto actuante la sensación de libertad y privacidad necesaria para ello. Enlazando la autonomía moral con la exigencia de seguridad en nuestros centros educativos, con la primera distinción entre seguridad y libertad, las cámaras de vigilancia son contrarias a la libertad individual y a la privacidad, pero también representarían un fracaso en la autoridad y la legitimación de la labor docente, puesto que serían como un reconocimiento implícito del pretendido fracaso absoluto del sistema educativo o incluso más de toda la sociedad que lo rodea. Hoy en día, por suerte, en nuestro sistema educativo hay otras muchas normas, reglas y leyes que nos sirven para posibilitar la convivencia en las aulas y reducir los conflictos donde los haya, al mismo tiempo que educar en condiciones adecuadas. Aún así, el uso de estas cámaras en los centros educativos podría ser un último recurso de control si todas las normas fallasen en aquel centro educativo en el cual se estuviese dando alguna situación concreta de conflicto extremo, como sería el caso de posibles actos delictivos. Solo en estos casos extremos se puede requerir, bajo denuncia expresa, la ayuda de la justicia para solucionar algún problema en concreto y que se instalen si el juez lo estima oportuno cámaras de vigilancia. En todo caso, este sería un momento excepcional y limitado tanto en tiempo como en formas, pero nunca la regla a seguir. Por tanto, estos instrumentos de vigilancia no deben de instaurarse de manera generalizada en las escuelas, va en contra de los propios valores de nuestro sistema educativo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.